Hace unos días en una encuesta, aquí en el canal, preguntando sobre qué contenido querían ver, me dijeron muchísimo música urbana, mezcla de reggaetón, de trap, y hoy te voy a mostrar cómo mezclar kicks de reggaetón, que tengan impacto, fuerzas, que al mismo tiempo suenen con buenos graves, y te lo voy a mostrar no solamente la cadena de procesos que uso en los kicks, sino también el procesamiento en paralelo, y una técnica del ingeniero de mezcla, Mosty, que de verdad la vi, me pareció una locura al momento, y una vez que la probé, me gustó muchísimo. Todo eso te lo voy a mostrar hoy en este video, así que vamos a Pro Tools y vamos a comenzar. Cuando estamos mezclando reggaetón, hay tres cosas que son súper importantes, batería, bajo y voce. Si tienes bien el beat, la base rítmica del tema, pues ya el resto de arreglos que pongas encima es muy difícil que lo estropee. Hoy te voy a mostrar cómo es que una batería puede pasar de sonar así. Fíjense el impacto que tiene, cómo corta, suena súper agresivo el kick. Entonces, vamos a chequear acá, esta es una mezcla que estuve haciendo hace poco, todavía no ha salido, así que no puedo abrir muchos tracks. Fíjense que en cuanto a kicks, aquí solamente tengo tres. Tengo un kick principal, luego tengo un duplicado, que ya se los voy a mostrar, y tengo un kick que es el sonido de embo, así es como lo nombraron ellos aquí en la sesión. Vamos a comenzar con el kick principal. Fíjense que acá tengo el Fag Filter Pro EQ 3, simplemente estoy filtrando un poco. Yo no quiero sacar el low end o esos graves tan gordos del kick, sino del bajo, del 808. Entonces, aquí estoy cortando a los 32 y estoy haciendo esta reducción aquí, un poquito alrededor de los 400. Vamos a escucharlo. Fíjense que no es gran diferencia, simplemente abriendo un poco de espacio. Luego de eso, estoy utilizando este compresor que me gusta mucho en este tipo de kicks. Es el Arc Compresor de Wave. No estoy comprimiendo algo loco, pero le da ya algo de impacto. Entonces, empiezo como que a construir ese punch en el kick desde un principio. Vamos a escucharlo. Aquí voy más es como por impacto, porque en realidad no estoy controlando dinámica ni nada. Todos los kicks están a la misma intensidad. Luego, el siguiente plugin que estoy utilizando para mí es uno de los más importantes en la cadena, y es el Transient Shaper. En este caso, es el Transient Designer de SPL, de Plugin Alliance. Y este plugin me gusta muchísimo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Dándole mucho más ataque, resaltando el pico inicial de ese kick. Y estoy aplicando algo de limitación. Voy 100% en la mezcla aquí, con todo. Quiero impacto en el kick. Vamos a escuchar la diferencia cuando lo activo. Cambia de una forma increíble. Y luego, por último, estoy utilizando el Channel Strip de SCL. Él, por naturaleza, suena bastante cortante ese ecualizador. Y es el que estoy usando. Estoy resaltando un poquito alrededor de los 8000, para darle ese brillo extra al kick. Y un poquito alrededor de los 3000. Estoy también subiendo los graves, fíjense, bastante. Alrededor de los 60. Vamos a escucharlo. Fíjense que con la intensidad que estoy golpeando el Channel Strip, estoy subiendo aquí el preamplificador, para darle un poquito de saturación. Y al mismo tiempo, ya está tocando el compresor. No estoy comprimiendo fuerte, sino que simplemente le está como que dando un toquecito. Ya con eso tengo el kick principal. Fíjense la diferencia cuando apago y prendo todos los procesos. Es bastante. Luego de eso, vamos con el procesamiento en paralelo. Que para mí esto es muy importante. Llega un momento en donde ya el nivel del kick está al máximo y por más que le subas, no vas a poder más. Ya vas a empezar a golpear muy fuerte el limitador y vas a obtener el efecto contrario. Y en vez de más punch, vas a empezar a apretar ese kick. Entonces, ¿qué es lo que hago? Procesamiento en paralelo. Fíjense que aquí estoy utilizando este bus, este envío, que viene a este traga auxiliar que tengo aquí. Y vamos a ver qué es lo que hay ahí. Estoy utilizando este compresor que da una fuerza brutal en batería. Siempre lo utilizo. Es el center limiter. Lo tengo seteado de una forma muy agresiva en limitador. Con un ataque lento para que deje pasar el transient, para que de punch y un release bastante rápido para que sea más agresivo. Después de ese compresor, estoy utilizando el decapitator de Soundtoys. Estoy saturando bastante. Algo que me he dado cuenta, yo no soy especialista en reggaetón, pero algo que me he dado cuenta con todos los temas que he trabajado y temas de otra gente que oigo, es que saturan bastante el kick y la caja para conseguir esa fuerza extra. Y esto me permite hacerlo. Entonces, vamos a abrir ese bus de envío a ver qué está haciendo ese proceso. Fíjense aquí en el bus donde llega el kick y la compresión paralela. Fíjense que los niveles no cambian mucho, pero sí sube bastante la intensidad. Vamos a apagarlo. Fíjense cómo el kick sube bastante, crece muchísimo, pero mis niveles en pico se mantienen casi igual. Ese es el beneficio del procesamiento en paralelo. Y por último, vamos a ver el duplicado, que es la técnica que les digo que aprendí de Mosty. Él dice que también la copió de alguien más. Cuando la vi, me pareció una locura, pero de verdad que funciona muy, muy bien. Y fíjense, es este track que tengo aquí, que yo le pongo low, low, end, porque te da unos graves súper gordos. Y son frecuencias ya sub que te van a dar esa gordura extra. Esto tienes que escucharlo con audífonos, monitores, si no, no lo vas a percibir. Fíjense lo que estoy haciendo. Simplemente dupliqué el track principal del kick. Vamos a quitar todos estos procesos. Tal cual el kick con el que iniciamos anteriormente. Estoy utilizando este plugin que es puerta de ruido, expansor, dependiendo como lo quieras usar. En este caso es un limitador. Y fíjense que lo estoy llevando al extremo donde solamente quiero el impacto. No me importa ni siquiera el low, end por ahora. Simplemente quiero es como una señal, un trigger. Vamos a escucharlo. Luego de eso estoy aplicando dos Poltec. Y fíjense lo que estoy haciendo en el Poltec. En 30 Hz estoy subiendo todo lo que se puede aquí en el boost. Y no solamente en uno, sino que lo estoy aplicando dos veces, uno sobre otro. Es una locura por ahora, pero después voy a hacer otras cosas. Ahora va a sonar súper descontrolado. Vamos a escucharlo. Muchísimos graves. Pero ahora lo que voy a hacer es aplicar un filtro. Estoy filtrando todo de los 100 Hz para arriba. Me estoy quedando solamente con los low. Al aplicar el filtro ya controlo nuevamente mi estructura de ganancia. Luego estoy aplicando el R-Bass, que es un generador de armónicos en los graves. Vamos a escucharlo. Que me da ya esa gordura. Y por último estoy aplicando este plugin de Zonox, que es un Transient Shaper también. Estoy usando este porque quise replicar exactamente la cadena. Puedes cambiarlo por cualquier otro, me imagino. Pero siempre los plugins de Zonox tienen algo que no los puedes replicar con otra cosa. Simplemente estoy dando un poquito de sustain aquí. Y ustedes van a ver aquí en esta onda cómo se estira la caída de ese bajo. Piense que suena como... Estoy alargando los sub. Y eso ahora lo voy a mezclar con el kick original. Vamos a escucharlo. Piense como le da esa redondeza abajo al final, que suena súper bien. Por último vamos a chequear este kick que se llama Dembow aquí. Nuevamente estoy filtrando un poco aquí. No quiero los graves. Simplemente quiero quedarme con los medios y agudos, que es lo que marca en realidad ese kick. Vamos de todas maneras a escucharlo. Ok. Luego estoy aplicando compresión nuevamente. Para darle un poquito más de agresividad. Y luego con el Channel Strip lo ecualizo para que tenga sentido con los otros kicks. Ok. Y se relacionen bien. Vamos a escucharlo. Resalta. Ok. Cuando hago eso. Ahora vamos a escuchar toda la batería. Fíjense que me falta todavía sacarlo un poco más. Lo que estoy haciendo es enviándolo también a mi bus paralelo donde tengo el limitador zener con el decapitator. Vamos a escucharlo. Y fíjense como ya inmediatamente agarra muchísimo impacto toda la batería. Hay más procesos en la caja, en el bus de batería, en el bus de batería y bajos. Pero básicamente haciendo esto ya tienes el impacto del kick como tal. Y estas mismas técnicas las puedes aplicar en las cajas, en otros instrumentos de percusión y vas a conseguir ese sonido cortante con punch y agresivo. Ok. Que vas a necesitar y que esto es música que va a sonar en club y necesitas ese tipo de sonido. Espero este video les haya sido de muchísima ayuda. Si les gusta este tipo de contenidos y quieren ir un paso más allá en sus producciones musicales mezclas, recuerden que pueden descargar mi workshop gratuito de Demo a Master donde te muestro 5 técnicas que cambiaron mis mezclas para siempre. Estoy seguro que también van a cambiar las tuyas, te va a ser de muchísima ayuda y es totalmente gratis. Aquí les dejo el link en la descripción también para que lo descarguen. Y si les ha gustado este video no olviden regalarme un me gusta, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que se enteren de todo el contenido que estoy publicando semanalmente. Y si tienen alguna pregunta o algo que quieran decir, ya saben, aquí abajo en los comentarios y apenas pueda voy a estar en contacto con ustedes. Nos vemos en un siguiente video. Chao.